Pues nuevamente me encuentro con el Dr. Alex. ¿Cómo estás, querido Alex? Doctorazo. Hola, Claudia. Qué gusto. Encantado de estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, Dr. Águila, quien es presidente del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Y la verdad, pues es un tema que quiero tratar con muchísima cautela y respeto, Doc, porque obviamente, pues, estamos todos medio deprimidos. Pero, pues, me llamó la atención ver ahí cifras de la Organización Mundial de la Salud, donde sí están directamente haciendo referencia a que esta depresión mal canalizada o este estrés o esto que sentimos, y que todos sentimos, pero que no todos manejamos igual. Esta desesperación, pues, a la gente que tiene una conducta autolasiva, puede llegarlo a poner en una condición, pues, que no sea la mejor, ¿verdad? Sí, lo que encontramos es que normalmente la situación de decidir quitarse la vida es una suma de factores, no solo por un elemento, sino se van incrementando, precisamente por la que la gente no identifica que un problema tras otro problema, que no atendió, que no resolvió, llega un momento en donde se acumula, y entonces entra en un estado de desesperanza en donde ya no ve salidas, soluciones o respuestas a esa problemática que vive, y el deseo de morir es para acabar con el dolor o el sufrimiento que tiene. Hijo, qué importante esa palabra que dijiste, doctor, desesperanza. ¿Qué sería? ¿Cómo poderla? Entendemos todos, pero me gustaría en tus palabras. Fíjate que la desesperanza es una palabra que necesitamos clarificar e identificar, porque no tiene que ver con desesperación, tiene que ver con no encontrar salidas, respuestas, soluciones, es como encontrarse en un callejón sin salida. Claro. Si pudiéramos asociarlo con un ejemplo como esto, la gente que se siente que no puede solucionar lo que está viviendo, seguramente la idea de acabar con la vida es también acabar con un dolor y con un sufrimiento, esto es la desesperanza. ¿Ayudaría de alguna manera? Porque, insisto, al ver las cifras me escandalicé mucho. ¿800 mil personas diarias a nivel mundial o cuántas se quitan la vida? O sea, tremendamente. En España creo simplemente el dato era algo así como que era el doble de accidentes de tráfico, una cosa así tremenda. Sí, digo, si pudiéramos cotejarla con otro tipo de situaciones, te comento, Claudia, que el suicidio ha cobrado más vida que guerras, que homicidios, que enfermedades, pandemias y otro tipo de circunstancias. Ha estado muy por arriba por todo este tipo de situaciones de muertes de las personas. Ahora, ahorita hay más oportunidad. Quiero pensar porque la gente está más rodeada a la que está, porque la que está sola está sola y es claramente muy diferente. Y en ocasiones creo más difícil, si se trata de hablar de un sentimiento de soledad y de vivirla y realmente vivirla, ¿no? Pero por el otro lado, también cuando hablamos de familias disfuncionales que viven confinadas en lugares muy pequeños, pues también suena terrible, ¿no? Entonces ya no saben en qué está peor, caray. Y como decía yo, hay muchos factores. Entonces, independientemente de que se esté solo o se esté en compañía, si la soledad no la podemos tolerar y la compañía tampoco, pues sí se encuentra la gente como entrampada. La realidad es que si podemos tener una mejor convivencia cuando se trata de estar en familia, de tener una comunicación y de aprovechar estos momentos para pasarla mejor y para aprender de esta situación, saldríamos más airosos. E inclusive la gente que vive sola puede tomar muchos recursos, aprender cosas, hacer cosas que no hacía anteriormente, es decir, disfrutar y no sufrir o padecer esta circunstancia que vivimos. Y pedir ayuda, ¿no? Porque hay que decirlo, están a todos los niveles, ¿no? Público y privado, los doctores están trabajando, a mí me consta, psicólogos, psiquiatras. Y obviamente con la finalidad de darle a la gente esperanza y no al revés, porque lo que necesitamos es esperanza en estos momentos. Decirle que la gente que tiene hijos, que comúnmente tiene conductas un poco de este estilo, a lo mejor que estén cerca, aprovechando justamente esta confinación o esta cercanía necesaria que tenemos familiarmente hablando, para que a lo mejor pudieran canalizarlo con algún especialista, que estén más cerca de sus hijos. Lo que sugerimos mucho es que se saquen los recursos y los elementos. Fíjate que los orientales dicen que cuando estamos en una situación de crisis, también es un momento de oportunidad. Entonces, si aprovechamos estas situaciones y estas condiciones como una oportunidad de vivencia, de aprendizaje, de enriquecimiento y de hacer una introspección, mucha gente hoy en día está aprendiendo a meditar, a reflexionar, a leer cosas que no leía, a darse tiempo para otras cosas que no tenía. Es decir, puede tomarlo como un aprovechamiento en el tiempo, porque por ahí leí yo algo que me gustó mucho y lo comparto contigo y con el público, es que se acabó la prisa, Claudia. ¿A poco o no? Pues es que el planeta nos puso una hasta aquí, como la queramos ver, doctor. Hay que equilatarlo porque seguramente tú y yo y muchas personas vivíamos con un acelere, con una prisa y con unas situaciones de que el tiempo, el reloj y la necesidad de estar en muchos lugares en un solo día nos hacía estar corriendo todo el tiempo. Entonces yo creo que es una de las ganancias y de las oportunidades que tenemos para evitar tener esa sensación de vacío, soledad o encerramiento cuando hay un momento de oportunidad de muchas cosas. Pues voltearlo literalmente, voltearlo y ver, a ver, ¿para qué? ¿No por qué? ¿No? ¿Para qué? Oye, doctor, pero hay una cosa que también me interesa preguntarte porque por ahí estaba lloviendo. La gente que ha tenido lamentable, muy lamentables pérdidas a causa de esta pandemia no han tenido la forma de enterrar a sus muertos o a través de las diferentes manifestaciones religiosas que cada quien tenga, no han tenido como esta posibilidad de proceso. Y entonces leía yo por ahí que esto también genera un dolor adicional porque genera un estrés que podía ser postraumático, yo que sé, por no seguir ciertos procedimientos que estamos acostumbrados, donde no hay el tiempo, donde no se le puede dar a tu pariente lo que tú quisieras. Esto es una cosa que también vamos a tener que aprender a afrontar, ¿no? Fíjate que es todo un tema, Claudia, porque estás hablando de duelos diferentes. Tenemos que empezar a conocer, identificar y a manejar un duelo que va a ser con unas condiciones diferentes a las que teníamos, es decir, adaptarnos. Pero aquí la buena noticia, el ser humano a todos nos adaptamos, ¿eh? La verdad, hay que manejarlo con mucha sabiduría, con mucha inteligencia y en equipo. Porque, por supuesto, por las condiciones hoy en día, la situación de tener que despedir a nuestros seres queridos en menos tiempo, sin aglomerarnos, donde ya las condiciones son muy diferentes a las que se tenía planeado, organizado, etcétera. Pero sí podemos despedirnos con el amor, con el cariño y con muchas condiciones buenas cuando se hace en grupo, en familia y se adapta uno a esta situación. Y sobre todo se entiende que la forma hoy en día en como estamos despidiéndonos de nuestros seres queridos tiene que ser con protección y con seguridad, pues seguramente la vamos a procesar mejor. Oye, mi doctor, pues cuidar nuestra salud mental, ¿no? Creo que sería como una labor básica para todos, fundamental. Y como bien dices tú, pues decirle a la gente que tiene alternativas, que se puede acercar, que no se queden solos, sintiéndose solos. Es decir, todos los experimentamos, todos lo experimentamos de alguna u otra forma, pero si sientes que necesitas ayuda, que la pidas, ¿no? Creo que esa es una gran diferencia, pedirla y no hacerlo. Sí, fíjate que siempre hemos mencionado mucho, yo aparte de ser psicólogo, soy tanatólogo. Entonces, los duelos, cuando se acompañan con un especialista, se aprende tanto. Los tanatólogos sabemos lo que son los duelos, las etapas, los procesos, los tiempos, la forma diferente, cómo se vive un duelo de acuerdo a la etapa de desarrollo, etc. Entonces, sí es muy buena sugerencia que ante una situación, hoy en día, duelo diferente, se ha acompañado nosotros, los tanatólogos, nos hemos tenido que actualizar y tomar manuales, cursos y formas diferentes de cómo se está llevando el duelo en México y en muchos lugares y acompañar a las personas. Y el duelo, en el caso de los tanatólogos, que me encanta cómo lo trabajan, porque sí es más, es diferente que el psicólogo, que el psiquiatra, que tú tienes todas, doctor, porque yo sé que tú eres todo eso, pero efectivamente te van llevando a la pérdida y puede ser la pérdida desde el divorcio, la mascota, la vida misma, en fin, es la casa, el trabajo, que también es otro miedo ahorita que hay tremendo, qué va a pasar después, también especialistas que he leído, escuchado, dicen ahorita no es la bronca, espérate seis meses después, ¿no? Entonces, irnos preparando tal vez sería como bueno. Me hablabas del duelo, que tiene cinco etapas, nada más me gustaría que si me las puedas mencionar. Con muchísimo gusto, mira, lo primero que nos pasa es que negamos. La negación. Es decir, a ti se mueren, te dicen, se murió fulanito, dices, ¿cómo es posible si ayer lo veía o hablé con él o estaba bien, etc.? La negación es un poco para que empecemos a procesarlo, es decir, es una bomba, no se puede digerir tan fácilmente. Posteriormente viene la agresión, es decir, nos enojamos con los doctores y con Dios y con él, es decir, alguien tiene que cargar con la culpa del muerto. La depresión, que es la más larga y más difícil de procesar, y aquí para los tanatólogos sabemos que es el momento adecuado para hacer un trabajo más intenso, más multidisciplinario, porque hay gente que se queda por años en esta etapa de la depresión. Hay que atravesarla sanamente y pues con la ayuda del tanatólogo puede darse adecuadamente. Siguiente viene la resignación. Es decir, realmente sabemos que esta situación es real y hay que resignarse ante esta nueva forma de vivir sin el ser querido o sin la situación que teníamos para llegar a la aceptación. Estas cinco etapas, según la mayoría... La última es la aceptación, la que ya vives con esto, pues, con esa realidad. Y es una aceptación positiva en donde finalmente se procesa, y digo yo, se digiere, porque se parece mucho el proceso de duelo a la digestión. Tú comes algo y no puedes hacer digestión en 10 minutos, ¿me explico? Sí, claro. Entonces, que la gente sepa que para un proceso de duelo, lo más esencial, lo más importante y que tenemos que aceptar es el paso del tiempo. Hay gente que lo elabora en seis meses, hay gente que en un año, en dos años o más, va a variar de acuerdo a la persona y a las circunstancias. Claro. Ay, doctor, pues, qué bueno tenerte cerca, decirle a la gente que se acerquen, ¿no? Porque el tema es muy amplio, lo que queremos no es que se depriman, sino al contrario, que sepan que hay alternativas, que sepan que todos dedicados a los que nos dediquemos estamos viviendo lo mismo. Esto es un tema donde ahora sí esto fue parejo, hasta fue un poco de, en ese sentido, pueden decir que no es justo, que es injusto, pues yo también podría decir que es justicia universal ante el planeta, que no nos hemos portado tan bien, en fin. Como lo quiera tomar uno, pero la verdad de las cosas es que todos estamos lidiando con estos sentimientos. Y, bueno, pues lo ideal es hacerlo de la mano de alguien si no te sientes con la condición suficiente de tú lidiar con ello, ¿no? Y me parece saludable pedir ayuda, decir, tengo miedo, no sé cómo, no puedo, lo que sea, ¿no? Y tocas algo muy importante porque si nos vamos preparando, si nos asesoramos con profesionales, esto que vamos a atravesar, porque finalmente es una crisis temporal, nos evitaría si nos capacitamos, si nos preparamos emocionalmente a tener una cosa que manejamos los psicólogos, que le llevamos evento postraumático. Hay gente que queda en shock, que queda impactado, que queda con secuelas frente a una situación como esta, ¿no? Como la vivimos en el terremoto y otras circunstancias. Entonces, si no se atraviesan sanamente, por supuesto la gente va a sufrir, padecerlo, tanto él como la familia y el entorno. Entonces, prepararse para lo que viene. Importante eso de prepararnos, doctor. Pues bueno, yo te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, como siempre, doctor Alex. Y bueno, se ha estado viendo a lo largo de la entrevista, todas tus redes y tal. Y como quiera, pues, invitarlos a que visiten tu página. Sí, en la medida que la gente alimente su salud mental, va a atravesar esta situación de mejor forma y sobre todo prepararse para lo que viene. Hay que manejar esta situación de una forma positiva, constructiva y, pues, para eso estamos las personas profesionales que ayudamos. Y, por supuesto, que vamos a hacer mucha labor para informar y orientar a las personas. Y como bien apuntaste, doctor, pensar que es transitorio. No es para siempre. Nada es estático en esta vida. Bueno, ni la vida misma. Así que hay que tomarlo con calma y la mayor paciencia posible, ¿no? Claro que sí, Claudia. Ya estaremos para atender a quien lo requiera. Gracias, doctor Alejandro Aguila. Te aprecio y te quiero mucho. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? De verdad. Gracias. 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 Gracias.